Lo primero es el sueldo, si no, no se puede hablar de educación en este país. Primero, primero dijo que los maestros ganaban buen sueldo, le tiraban un pedo grande como una casa. Después tuvo que corregir y dijo, bueno, si comparamos con el sueldo de los maestros brasileros, de Nicaragua y de Haití, claro, no, pero entonces nos volvamos locos. Que este gobierno se ponga de acuerdo de una buena y puta vez. O nos comparamos con el primer mundo o nos comparamos con el tercero. ¿Cómo es la mano? Cuando estos subieron, los primeros dijeron, no nos comparemos más, Latinoamérica nada que ver, indios de mierda, nosotros ahora nos tenemos que alinear en los países maravillosos del primer mundo. Alineémonos para lo bueno, entonces, no para que le conviene a ellos para la cagada que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos a alinear con el primer mundo, veamos cuánto ganan los maestros del primer mundo. En Francia, en Italia, en España, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Inglaterra, en Canadá, en Australia y en Estados Unidos, cualquier maestro, aún siendo un sueldo modesto, gana el doble o el triple de lo que se gana acá. Y con respecto al costo de la vida, es una profesión modesta, pero con dignidad. No es como acá, entonces, si hay que compararse con el primer mundo, me comparo. Los jubilados en esos países ganan el doble o el triple de lo que ganan acá. Entonces, no rompamos los huevos. Si somos primer mundo, tenemos que ser para lo bueno, no para lo que le conviene a ellos solamente.